Un poquito más de alegría, ¿qué pasa viejo? Eso sí, ojo, Catito, que vos sos medio inocente me parece. No, no, jefe, pero es lo más buena que hay. Pero es de otra clase. No, dale, Cato, no me venga con eso, hacerme el favor. ¿Qué me haces, que nació en cuna de oro? Sí, sí. Ah, sí. A ver, flauta, bueno. Si se quieren, olvídate, no pasa nada, no va a haber ningún tipo de problema. Catito, vos te vas a recibir de piloto, ¿sí? Sí. La vas a poder mantener. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? ¿Para adelante? ¿O tiene la cabeza fría esta piba? No, no, no. ¿No? Bueno, pero ella tiene estudios y yo no, no. Apenas la primaria, así que... ¿Y estudiá? ¿Estudiá? ¿Quién te lo impide? Me parece, en serio. Pero por supuesto, Cato, si sos un chico inteligente, ¿o te tiene apagullado de la piba esta? No, eso no. ¿No? Y bueno, entonces, ¿qué eres? Dale para adelante. No hay ningún problema, dale para adelante, estudiá. Es que es más chica, es más chica. Mirá, yo te voy a decir una cosa. En los tiempos que corren ahora no pasa absolutamente nada, Cato. ¿Cuál es el problema? Que sea más chica. Es más, con el correr del tiempo vas a ver que las edades se emparejan y no hay ningún problema. En serio te digo. ¿Con los padres? ¿Ya lo hablaste? Todavía no, todavía no. ¿Y qué esperas? Vamos, dale, dale. Dale, Catito, háblalo. Háblalo. Haceme caso. Y ahora... Gente jodida, ché. No. No, no, eso no. Bueno, pero qué sé yo. A mí me dan cosas. No, no, olvídate, Cato. Olvídate. Dale para adelante, háblalo, házeme caso. Vas a ver que te van a tomar como un hijo más. ¿Hacés caso a mí? ¿Qué pasa? Juanita por teléfono. La nana, a veces sí, no la dejo. Esperá. Escuchame, fíjate después abajo. Si tarda un poquito más, engrasalece. Hola, soy Matías. Sí. Documentos, resumen de cuentas y unos fax que te llegaron. Gracias. ¿Encontraste el contrato que te pedí? En cuanto lo encuentre, te lo traigo. Gracias, anda. Nada, papi. Aquí estamos. He terminado los deberes. Nada más. Ahí estáis todos bien. ¿No hay ninguna nueva? ¿Nuevas? ¿Por qué novedades querés decir? No, qué sé yo. Bueno, es una manera de decir por preguntaros cómo estáis. Bien, bien, mi amor, bien. Bien, todos bien acá. Ahí está Ana. Beto no vino. Sí, Cato está. Cato está. Te mando saludos. Bueno, bueno, mi amor. Yo se los doy. Bueno, papá. Tengo que cortar un besazo. Hola, mi amor, hijita. Hola. Hola, mamá. Hola. Shh, que no pueden ver. No me quiero caer. No te vas a caer. Vos confiá. Hace lo que yo te digo y no va a pasar nada. Pero no confías en que yo cierro los ojos. No, vos no confío. No, no confío para nada. Despacio, despacio. Ahí está. Uno más, uno más. Una pista, danle una pista. Qué pista ni pista. Aguante, aguante. Muy ansiosa. Bueno, nada. Cuidado el sillón, cuidado el sillón. No, no, no. Ahí está. ¿Ahí? Sí. Saco la mano, no abras los ojos. No, no. ¿Lista? Lista. Uno, dos, tres. Javier. Es divina. ¿Te gusta? Sí. Es un pichoncito nacido en casa. Ay, hola. Para que le haga compañía a la otra que te quedó. Ay, Javier. Es divina. Me encanta. Es muy lindo, igual que vos, ¿sabes? A esta no le va a pasar lo mismo que le pasó a la otra. Claro que no. Bueno, eso sí, cuídala, cuídala. Y en cuanto te descuide, se va a escapar y se va a venir volando de vuelta a mi casa. No me mentiste cuando hablamos, ¿verdad? Hija, es muy importante que nadie lo sepa. Te juro que no. Pero no sabes lo mucho que me cuesta no decírselo a mi padre. Sueño con el día que se lo digamos. Sueño dormida y despierta. Bueno, está bien, pero de todos modos no se lo digas. Yo ya te expliqué, Juanita, que para él va a ser algo difícil, ¿no te parece? Ya lo creo. El muy tonto no se acuerda de ti. Me lo imagino. Por más que él cuando vio a Ida, nada, pero nada de nada. Y yo tengo la ilusión que cuando te mira a los ojos, sienta, se dé cuenta, recuerde. Ojalá. Igual no se lo diga, Juana. Aunque te mueras de ganas, no abras la boca. Hay mucha gente que no querría vernos juntas ni felices, hija. Si te apurás, si nos apuramos, cualquier posibilidad se va a echar a perder. Basta, no hablemos más, basta. Te traje una cosa que sé que te va a gustar mucho. Mi negrita. ¿Te acordás? Sabes que por momentos leí a pensar que todo aquello no había existido. Pero tú lo guardaste. Tú lo guardaste, mamá. Sí, mi amor. Para cuando llegara el momento, sí. ¿Juanita? No molestes a nuestra invitada. Anda, que tu amiga te está buscando. Es una chiquita encantadora, pero a veces se pone tan pesada. Ratito, ¿me haces un favor? Traes la francesa que quedó adentro. Gracias, ¿eh? ¿Y? ¿Hablaron? ¿Le dijiste? No. No pude. Hablamos un montón, pero justo se lo estaba por decir y apareciste vos. Fue cuando habló Juanita. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, no sé, Ana. No me vuelvas, loco. Estaba justo por decírselo. Lo tenía en la punta de la lengua. Pero ahora no sé, no me animo, no sé. Me da... Me da cosa, che. ¿Preferís que se lo diga yo por vos? No, no, no. No, para, 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 para. Vos menos que nadie, ¿eh? En serio. No, que me muero de vergüenza y encima me asesina, por favor. Para, Cato. ¿Qué te... Germán es un tipo comprensivo, repió la gamba, moderno. No, no te va a asesinar. Ya sé, ya sé. Entonces vas y se lo decís ahora. Jefe, es Juanita. ¿Se muero de vos? No, no, no. La piba, mi novia. Es Juanita. ¡Vení por acá! ¡Germán! Si no encuentro ese contrato, Matías se la va a agarrar conmigo. ¿Pero vos lo guardaste? No, lo guardó Cristina, pero faltó y parece que no le anda el teléfono. ¿Te fijaste en esa caja, la marrón? En esta, ¿no? Sí. Ah, casi me olvidé de decirte. Llamaron de Mutual, que pases a ver al doctor Velaustegui. ¿Velaustegui? Sí. ¿Debes el examen psicofísico o algo así? No, no, sí, fui el otro día. Ay, te juro que si me hacen como el año pasado, que tuve que ir tres veces porque el electroencefalógrafo andaba mal, arde Troya. Y él está en el gabinete, abajo. ¿Por qué no vas a preguntarle? Ah, bueno. Ay, Dios mío, es este. ¿Vendraste? Sí, qué suerte. ¿Hola? Matías. Matías. Un médico, un médico, un médico. Un médico, un médico. ¿Hola? Ah, sí, sí, Ramón, sí, dígame. Germán. Germán, ¿qué te pasa? Nada, nada. Agueda, cuénteme, ¿alguna novedad? Fracaso en toda la línea, Germán. Lo siento. Evidentemente, Maxi o quien sea el que haya ido, tomó precauciones para no caer en la trampa. Y no cayó. Se cumplió el peor de mis presentimientos. ¿Qué quiere que le diga? Maldita sea. No, escúcheme. No, no sé, no sé. Agueda, ¿qué se puede hacer ahora? Déjeme pensar y yo la llamo. Bueno. Bueno, está bien, está bien. Yo la llamo. Hasta luego. Agueda, gracias. Siempre pensé que tenías una excelente relación con Matías. ¿Qué pasó? ¿Se deterioró? ¿Qué relación no se deteriora en este ambiente y la nuestra no era de las más fáciles? Creo que fue sabia manteniéndose casi al margen. Galina, no habrás venido aquí para contarme tus aflicciones, ¿verdad? Porque ese no es tu estilo. Y además no ha llegado el momento de devorarnos mutuamente. Yo me abrí, hice causa común con Lucas y no tengo nada que vos puedas desear. No esté tan segura. De todos modos, mi visita sí tiene un objetivo. Adelante, porque tengo que salir. ¿Tuvo noticias de Nicolás últimamente? ¿Qué? No sé, está loca. No. Es posible, y conste que solo digo es posible, que Maxi me haya traicionado desde el principio. Y que solo me haya hecho creer que lo dejó morir. Entonces ahora sí que empiezo a entender unas cuantas cosas. Que estás loca, pero loca mal. Ok, alfa, bravo, Zulu. Comprendido. Cambio y fuera. Entrá, gatín. Hace una hora se fue Germán. Adivina quién soy. Si no me equivoco, mi nieta dorada. Exactamente. Oye, ¿verdad que ya no pertenecías más a Hermes? Exactamente. Entonces, ¿qué haces trabajando con eso? Bueno, estoy aprendiendo a manejar la computadora. Es el único programa que tengo. Adelante. Carta para usted, señora. ¿Pasa algo, señora? No, nada. Dígame sola, ¿querés? Dígame sola, ¿verdad que ya no pertenecías más a Hermes? Te lo avisé. Te dije que no te metieras. Tacuari 321 San Fernando. Pero no era que vos no sabías eso. Me llamó Maxi recién. Te llamó Maxi. ¿Sabes que sos una tilinga, cocorita, que hace su juego y está fastidiando a los que estamos luchando en serio? ¿Vos te das cuenta de eso? ¿Ah, sí? ¿Y qué van a conseguir ustedes? ¿Qué van a conseguir con mucha suerte? ¿Que los que nos arruinaron la vida vayan unos pocos años a prisión y salgan en la mitad del tiempo? ¿Por buena conducta qué? ¿Y qué querés? Yo no, yo no quiero. A mí no me interesa ese final. ¿Sabés qué quiero? Los quiero a todos muertos. Qué ingrativa que sos, qué ingrativa. ¡Qué suficiente que sos, Cecilia! ¿Sabes que tenías razón? Que no sos la Cecilia que conocí. ¿Sabés qué? Me alegra. ¿Por qué? Me alegra que por fin hayas llegado a esa conclusión. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque así no queda nada que nos una. No queda nada importante entre vos y yo. Bueno, mi amigo, un poco mejor, ¿no? Sí, un poco mejor. Fue muy feo igual. Sí, me imagino. Vamos a tener que revisar esos bronquios, ¿eh? Lo que le pido es que cuando tenga un tiempito libre pase por el consultorio y que le quiero hacer unos exámenes. Bueno, bueno. Igual es un problema que arrastro desde chico, así que... Bueno, lamento decirle que ya no es chico, ¿eh? Y además ahora tiene un motivo más que especial para cuidarse. Hermes. Un hijo. Sí, como la señora Esquivel no vino por el consultorio, bueno, doy la primicia a usted. Su mujer está embarazada. Lo felicito. Takuari 321 San Fernando. ¿Pero no era que vos no sabías eso? Me llamó Maxi recién. Te llamó... ¿Sabes que sos una tilinga, Cocorita, que hace su juego y está fastidiando a los que estamos luchando en serio? ¿Vos te das cuenta de eso? ¿Ah, sí? ¿Y qué van a conseguir ustedes? ¿Qué van a conseguir con mucha suerte? ¿Que los que nos arruinaron la vida vayan unos pocos años a prisión y salgan en la mitad del tiempo por buena conducta? ¿Y qué querés? Yo no, yo no quiero. A mí no me interesa ese final. ¿Sabes qué quiero? Los quiero a todos muertos. Qué ingrativa que sos, qué ingrativa que sos. Qué suficiente que sos, Cecilia. ¿Sabes que tenías razón? Que sos... No sos la Cecilia que conocí. ¿Sabes qué? Me alegra que nos digas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué te alegra? Me alegra que por fin hayas llegado a esa conclusión. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque así no queda nada que nos una. No queda nada importante entre vos y yo. Igual es un problema que arrastro desde chico, así que... Bueno, lamento decirle que ya no es chico, ¿eh? Y además ahora tiene un motivo más que especial para cuidarse. Hermes. Un hijo. Sí, como la señora Esquivel no vino por el consultorio, bueno, doy la primicia a usted. Su mujer está embarazada. Lo felicito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? Qué sorpresa, ¿verdad? Dí, cuénteme, lo estaba buscando. Perdón, Cecilia embarazada. Bueno, bueno, mi amigo, vamos, no me haga arrepentir de haberle dado una noticia. A ver si tengo que dar otra inyección como la de recién. Vamos. No, 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 estoy bien. Mirá cómo respiro, estoy bien. Es la emoción, nada más. Sí, me imagino. Sí. Hay pocas cosas comparables con la emoción del primer hijo, ¿verdad? Bueno. Sí. La presidencia, ¿no? Este debe ser el famoso pan que el sinvergüencito trajo debajo del brazo. Claro. ¿Esto es seguro? ¿Lo del embarazo? Sí, lo del embarazo. Está bien, no, no va a decir nada, ¿eh? Va a inventar cualquier excusa. Está bien, guárdelo, guárdelo. Es algo tan íntimo, tan emocionante que... Bueno, prefiero que se entere por mí, ¿sí? Se va a sentir inmensamente feliz. Sin palabras, Cecilia. No tenés idea del daño que podés haber hecho hoy. No entendés nada, Germán. No entendés nada. Yo no entiendo. No, no entendés. Yo no entiendo. Vos sabés que no entendés. Hola, Germán. Perdóname que llegué a esta hora, pero no me sentía nada bien. Iba a faltar, pero bueno. No te preocupes. No está así. Hola, Beto. Sí. ¿Cómo era todo por ahí? Súper bien, viejo. Idílico. No sé si me entendés. Sí. Sí, ¿cómo está nuestra común amiga? Y se recostó un ratito una siestita. ¿Entendés? Sí, ¿y por allá los agarraron? Todo mal, Beto. Desastre. Ojo ahí, ¿eh? ¿Entendés? Por eso te digo. Qué mal, loco. No... ¿No podés hablar? Bueno, en cuanto a mí, no te preocupes porque yo no me pienso mover de al lado de la gallega. A buen entendedor. Ok. Sí, sí. Te entiendo. Ok. Nos vemos. Chau. Cristina está rara. Están gripadas, Agas. ¿Sabés que estoy cansado? Estoy cansado. Estoy harto. Estoy harto de tratar con vos, Cecilia. ¿De verdad? Escúchame, Germán. No, no te escucho nada. No te escucho nada porque... ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Estoy... Dios sabe. Y vos también sabés que traté de ayudarte en todo lo que pude y cómo pude. Pero no, la señorita no quiere ayuda. La señorita tampoco quiere curarse de verdad. ¿Me vas a escuchar? No, no te voy a escuchar, Cecilia. ¿Por qué? ¿Qué te voy a escuchar? A ver, decime. No tengo futuro. Es un karma. Estoy maldita. Quiero inmolarme. ¿Qué te voy a escuchar? Si no importa nada. No importa que Javier quiera deslomarse para sacar a la luz los conflictos que a vos y a tu vieja la tienen donde están. No importa que yo haya puesto mi vida entera a tu disposición, a tu servicio. No importa nada. Es todo yo, 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 yo. Sos una egoísta y que todo el mundo reviente. No es así. Es así. Es así, señorita Freire. Es así. Allá vas adelante con tus planes macabros, sin importarte un comino la posibilidad que estás poniendo en peligro la vida de los demás. Y tu propia vida también. Mi propia vida. Me importa un comino. Pero ahí está. Pero seguro. Seguro que te importa un comino. Si acá está la señorita inmolación. Aunque tu vida sea mi propia vida y que sin vos me muero, te importa un comino. Y sos tan egoísta que disponés de la vida de ambos a tu antojo. Y yo estoy cansado, Cecilia. Estoy cansado de ayudar a quien no quiere ser ayudado. ¿Y qué debería ser, según vos, saber? Gritar a los cuatro vientos que estoy curada, que te crees que es tan fácil, que es algo rápido, algo mágico. Vos tenés a tu hija que te motiva a vivir cuando ya no queda nada más. Yo no. Yo solo tengo mi venganza. Pero me hubieras tenido a mí. Si no te empeñaras en que no te sirve de nada, hubieras tenido amor. Lucas, si esto es cosa tuya, es de tan, pero de tan mal gusto. ¿Qué es esto? ¡Dalo vuelta! Te recuerdo, N. Vino con el correo. Tiene un sello de París. Esperá, ¿qué pensaste? ¿Qué voy a pensar? Esto es absurdo, es macabro y estoy harta. Me voy a conseguir unas cosas antes de viajar mañana. Pero no era que las cosas las ibas a comprar en Miami, o es en París. Mira, eso que acabas de decir es de, todavía si se puede, más mal gusto. No vuelvo tarde. Me quiero acostar temprano. Gala. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Esa mirada tuya tan encendida, ¿qué significa? ¿Qué crees vos? ¿Qué significa? No sé. Me da miedo pensar que te estás volviendo loca o que sos la asesina del remanso. Por favor, Lucas. No quiero pasar el resto de mi vida al lado de una asesina. Pues ya la estás pasando, darling. Y la estás pasando bien. O vos no sabés que fui yo la que le di la orden al imbécil de Dion de matar a Milos. Ah, Milos era una rata. Me referí a... Ah, te referís a la infinidad de cadáveres que aparecen en estas tierras. Y podíamos cambiarle el nombre. En lugar de remanso, ¿qué te parece si le ponemos Il Campo Santo? No, no lo digas tan en broma. Si vos sos la responsable de toda esta... Seguidilla macabra. Vas a terminar tus días en la cárcel. Ay, Lola, Lola. No lo creo. ¿No me crees capaz de denunciarte? No me refiero a eso. Por una vez en la vida, Lucas. Por una vez, créeme. Soy inocente. ¿Qué hacés con la propaganda del supermercado? Me la regaló Andy. A buen tiempo te la pones. Nunca te la vi antes. Ay, Serena, no seas mala. ¿No ves que la chica está afligida? Lo que más pena me da es que yo no estaba enamorada de él. Si tranzábamos de vez en cuando en la caballeriza, era por despecho. Porque Cato me largó. Y a veces pienso de que... Si no le hubiera dado bolilla, el pobre estaría vivo todavía. Muy cierto. Serena, no tenés corazón. ¿No ves que la chica tiene remordimientos? Y hace muy bien en tenerlos. Haya ustedes si piensan que soy mala porque digo lo que pienso. Pero esa es mi opinión. Tiene razón. Y tenía razón Lucio cuando decía que me fuera. No hubiera pasado nada de esto. Dejate de hinchar, Cato. ¿Cómo te vas a ir? No me cabe otra, Ana. Acá estoy de más. El jefe no se merece lo que le hice yo. El que no se lo hubiese merecido si te agarraba eras vos. ¿Viste cómo se puso como un obro? ¿Quién lo hubiera creído? Y tiene razón. Él fue un amigo conmigo. Me dio techo. Trabajo. Me honró con su amistad. Me recibió en su casa. No, lo que yo hice no tiene nombre. Me correría patadas a mí mismo, te juro. Cortala, Cato. Reaccioná. Despertate. Vos no hiciste nada malo. Sí que le hice, che. Le pagué con malas monedas. Eso hice. Juanita fue la que te levantó. No sé si te acordás. Es una nena, Juanita. ¿Qué va a ser? Bueno, será una nena, pero es una mujercita ya. Y bastante avispada que es. ¿Y vos cómo te portaste? Como un caballero. Hasta tuviste problemas de conciencia y todo. ¿Te acordás? Vos la querés, Cato. Eso es lo importante. Yo me quiero morir, Ana. Me quiero morir. Decima, si me voy no la veo más. Vos déjame a mi, Cato. Viste que soy más insistente que una mosca, ¿no? Bueno, yo lo voy a convencer a Germán. Salve, comandante. Siempre en una nube vos, ¿eh? Siempre fuera de la realidad, no. Pero, viejo, qué mal humor. Bueno, perdoname. Decime, Aida sigue recostada. ¿Qué? 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 ¿Pues te coñaste? ¡Beto! Señora, pensé que había salido ya. Bueno, suponiendo que tuviera que darte una explicación, te diría que me recosté un ratito. ¿La señora se siente mal? Una forma de decir, serena. En realidad, estaba maquinando mi próximo asesinato. Me voy porque llego tarde. ¿Dónde está Juanita? Estudiando con Mercedes. ¿Estás segura? Segurísimo. Acabo de verla. ¿Y Alina? ¿Se fue? En cuanto usted la dejó, señora. ¿O qué? Ana, Juanita habla. Bien. ¿Le dices a Cato que se ponga, porfa? Mira, Cato salió. ¿Cómo que salió? Bueno, sí, tuvo que salir. Está bien. ¿Todo bien por ahí? ¿Está mi padre? Mira, Juanita, no disimulemos más. Cato habló con tu viejo y se armó. Ave María Purísima. ¿Qué sucedió? Lo que pasa es que el cavernícola de tu viejo lo tomó para la miércoles. ¡Me muero, me muero! ¡Ay, so bestia! ¿Le ha pegado? No, quedate tranquila. Ni lo agarró. Cato es más rápido que una liebre. ¿Le ha despedido? No, no. Mirá, todo va a volver a la normalidad. O no me llamo Ana. ¿Tú crees, Estefanía? Claro que creo. Por supuesto. Cato no va a tardar mucho afuera. A tu viejo ya se le va a pasar. Y la payasada que pasó hoy va a pasar a ser un recuerdo. Dios te oiga, hija. Dios te oiga. Ha habido drama, ¿cierto? Aunque lo digas. A ver, ¿dónde está Aida, tarado? ¿Dónde está? Pero me prometió que me quería. Te juro que me dijo. Pero vos sos un baboso. ¿Qué te prometí? ¿Sos un baboso hasta la muerte? No me digas eso. ¿Cómo la muerte? ¿Cómo la muerte? ¿La muerte de quién? ¿La nuestra? Y de ella. Y de Aida, Beto. Pero vos sos tarado. ¿Qué? Nos tomamos un laburo de locos. De locos fue el laburo que nos tomamos para desaparecerla. Tenerla guardada nos costó sangre, sudor y lágrimas. Y nafta. Habíamos preparado una trampa perfecta, Beto. ¿O no te das cuenta de eso? Aquella que se pone a jugar a la detective ingeniosa. Vos que te dejaste lucir por la mala de la película. Y todo se va a la miércoles. Mirá, ¿vos cómo querés que me ponga? Pero dime un poquito. No te oigo nada, Beto. Créete que la verdad, en este momento creo que te detesto. Y basta, viejo. Basta, basta. Basta. Se acabó. Descansé. Que se vaya todo a la miércoles. Me importa un pito, mirá. Estoy cansado de todo. Me cansé de todos. Hola, Diana. ¿Cómo va todo? ¿Se puede saber qué hacéis vos acá? Vine a que me pagues, ¿qué te parece? ¿A que te pagues qué? Mi indemnización. Lo que me corresponde. Yo hice bien mi papel, ¿eh? Y cumplí al pie de la letra todas tus instrucciones. En vez de mandarme a mudar a Ibiza con los buenos pesos que ya me había ganado. ¿Vas a hablar mucho más? Todo lo que se me ocurra. Bueno, entonces, hacelo rápido. Aguanté a la nena. Me hice la madre amorosa y la Lola Flores. Tuve que soportar las humillaciones de Gala con una sonrisa de imbécil, de esa bruja que es Gala Esquivel. Y tuve que soportar, además, que el viejo patriarca me mirara como si yo fuera la última escoria. Y de paso, te divertiste con Matías, ¿verdad? Eso fue un rayito de sol en esa casa de cretinos. Y no fue todo. Tuve, además, que aguantar que Germán me despreciara por haber abandonado a Juanita. Yo a Juanita. Germán, te digo que no va a pasar nada. No trates de consolarme, Beto. Te lo pido, por favor. Pero no va a pasar nada. Me lo dice el corazón. No va a pasar nada. Pero quedate tranquilo. En serio, te digo. ¿Qué tienes ahora? A ver. Vengo a decirte que sos una bestia. Que Cato se fue y tu hija está hecha bolsa. Te llamo para despedirme, Juanita. Me voy. Me voy. De veras, ¿te parece que no tengo nada para reclamar? ¿Y todos estos días, sin ropa, sin peso, escondida en esa casucha miserable y sin dar tu nombre, no valen nada? ¿Estás segura de que no lo diste? No me mires con esa cara porque te amo, Fede, Oriana. No, no lo di. No lo di. Pero por ahora. Así que no tengo nada para reclamar. Siempre a disposición de que tu asesino serial me cosa tiros o me devuelle. Quiero un dinero y desaparecer. Tenés razón. Pero no lo tengo. Dame un tiempito para juntarlo. Es que no tengo tiempito, maja. Todavía tengo el pasaje que Gala me sacó para Ibiza. Me quiero ir. Quiero conocer, finalmente, esas playas que describí también, una y otra vez. Tengo ganas de bañarme en esas aguas. Quiero borrarme. Y no tengo tiempo. Bueno, está bien. Voy a tratar de conseguirlo. Decime dónde estás. Mi loca. Bueno, dame un número de teléfono. Tengo que tener alguna manera de ubicarte. Ah, sí, pero ni sueñes con que te lo voy a dar. De vos me cuido como de la peste. En ese caso... Un día, Diana. Un día. Para que juntes lo que puedas. Yo me pongo en contacto. ¿Sabés lo que se me acaba de ocurrir? Que no hubo ninguna amiga. Que no hubo ninguna mucamita de hospital. Que esa fue otra más de tus mentiras, tianita. Que la verdadera Aida Serra sos vos. Eso sí que les puede interesar. ¿Y cuál fue la reacción de la bestia? Correrlo 200 metros. Pero por Dios, yo le había dicho que eras un tipo moderno, paternal, comprensivo. ¿Y qué haces? Correrlo como si fuese un delincuente. No sé, realmente. ¿Y vos le dijiste? ¿Que vos sabías? Claro que sabía. Yo no soy una cavernícola, ¿sabés? Gritaré mucho, pero también sé escuchar. Y entiendo cuáles son los buenos sentimientos. El amor que siente Cato por Juanita. ¿Qué decís? ¿No ves que es una nena, Juanita? ¿Qué te pasa, Anita? Sí, me doy cuenta que es una nena. Pero ella también lo ama a él. Vos no te das cuenta de nada, ¿no? No te das cuenta de nada. Estás demasiado ocupado corriendo delincuentes. No te das cuenta de lo que pasa delante de tus narices. Ni siquiera de lo que le pasa a tu hija, Germán. Carana, cortala un poco. Pará. ¡Soltame, Beto! No, déjala, déjala. No entendés que están enamorados, Germán. Se quieren. Por favor. Mira, hacime el favor. Ahora, Cato, no sé, estás aterrado. Se siente un traidor de haberte traicionado porque le diste trabajo, comida, un techo. ¿Traidor por qué? ¿Culpable de qué? Decime. No, está bien. ¿Culpable de qué se tiene que sentir él? No, está bien. Soy yo ahora el culpable de todo. Ahora yo soy el culpable de todo lo que pasa. Pero no entendés lo que te digo. ¿Qué le hiciste a Cato? Malpadre, sabestia, ¿qué le dijiste al pobre Cato que ahora se va? Una palomita. Sí, hermosa. Una hembrita. Se la puso en el jaulón con el macho, así forman pareja. Dos palomitas se lamentaban llorando. Y una a la otra se consolaban diciendo... ¡Bravo! ¡Bravo! Pero me dijo Javier que no la suelte porque se puede escapar a su casa. Claro. Que es donde nació. Claro. Permiso. Hoy no tenía que venir el doctor Goldman. Me parece importante lo que quería comentarte. Me comentó Ramón. Ramón Dodero, ese policía retirado que llegó a comisario, inspector y que fue pretendiente mío antes de que no vea y le pide... Aguilar, ya lo sé. Ya lo sé. ¿Ya te lo conté? Sí. Varias veces. Bueno, aguantache. Uno tiene derecho a rememorar sus viejos éxitos. Vamos a ver, vamos a ver. Ramón me comentó que es lo que estaba averiguando el inspector Sosa cuando murió en el remanso. Bueno, pero esto, ¿por qué no se lo comenta mejor a Germán? Digo, ¿no? Porque me parece que tiene más que ver con vos, con tu profesión. Perdóname, yo sé que Magdalena te está esperando, pero esto es interesante. Al menos estarás enterado que el inspector Sosa fue sacado de la laguna grande en el remanso, ¿no? Sí, ahí era. Ese pobre muchacho... Ay, ese pobre, pobrecito, pobrecito. Qué drama. Dejó tres hijos, fíjate. Está bien, no me pongas esa cara, no te voy a contar su vida. Gracias. Bueno, te decía que ese muchacho estaba tratando de averiguar si entre la gente que vive en el remanso había alguno con antecedentes psiquiátricos. ¿Psiquiátricos? Sí, de psicosis. Concretamente, si alguien reunía, las características del asesino serían. No me mires así, tenía que hacer algunas compras. Un ataúd te hubiese comprado. ¡Oh, volviste, Lucía! No puede ser tan insensible, es que mi felicidad no te importa. Juanita, hija, tú déjame en paz. Ah, pero ¿qué cambia esto a esta niña? Junito, hazme el favor. Sí, va. Vení, vení, vení. Juanita, no puede ser tan injusta conmigo. ¿Vos no me podés decir que a mí no me importa tu felicidad? Mentiras. Si me separas de Cato de un modo tan cruel es que estás mintiendo. No, Juanita, lo que pasa es que tu papá es de la época de las cavernas. Juanita, Juanita, vos pensás, Cato es grande. Vos sos una nena. Te doy cuenta que no puede ser. Pero si me vas a esperar, dime por qué, a ver. Bueno, porque... Está bien, muchas gracias. ¿Por qué? El primer micro a Mendoza sale en 15 minutos desde la terminar. Beto. Sí. Tráeme la llave de la moto, por favor. Germán, ¿vos estás loco? Tráeme la llave, Beto. Haceme la gauchada. Con el brazo así te vas a matar, che. Anita, me sirvió para volar. Estoy mucho mejor del brazo. Y ahora me tiene que servir para llevarla a buscar a ese porro. Dame, Beto. Te picó la curiosidad, ¿eh? Magra ya no te espera o qué pasó? Sí, sí, me espera. No me cargue. Dígame una cosa. ¿Por qué este Sosa suponía que en el remanso había un psicótico con las características del asesino serial? En parte porque hubo una serie de asesinatos y desapariciones. Y en parte, y esto es lo que más te va a interesar, porque alguien del remanso estuvo varios años bajo tratamiento psiquiátrico. Matías. Ay, no, esperá. No te adelante. Dejame que te lo cuente a mi modo. ¿Cómo son ustedes, por Dios? Tratar de sacarte la historia o el nombre de un paciente es como tratar de arrancarle a un sacerdote un secreto de confesión. Venga, por favor. Bueno, bueno, bueno. Pero, si alguien se medicaba con uno de esos psicotrópicos que se venden bajo receta triplicada, por la compra de esos medicamentos se los puede llegar a rastrear. Resumiendo, encontraron al psiquiatra que atendió a alguien que vive en el remanso. Evidentemente. El doctor Gervasi, que se murió hace un año. Pero, pienso que si alguien tiene estas características, tiene que seguir un tratamiento, ¿no? Por supuesto, si no, su patología saltaría si no la controlaron, que sea un poco. No sé el nombre del nuevo psiquiatra. Pero la policía encontró recetas de Gervasi archivadas en un par de farmacias del centro. Recetas de Tolefrín, seis gramos. Tol. Extendidas a nombre de Gala Esquivel. Esquivel, la madrastra enferma. Vivir al límite o vivir en el límite. Morir, matar, todo es lo mismo. Las vidas se terminan como llamitas que se apagan. Y, en definitiva, ¿a quién le importa? Seguirá a Esquivel. Seguirá a Esquivel. Sí, si los necesito. Estoy haciendo un cuadro comparativo. Pero eso, ¿quién sabe dónde está? Y, bajar archivo y búscalos. Y no vuelvas hasta que no los encuentres. Bueno, pero no te garantizo que los encuentres, ¿eh? Búscalos. Entonces... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que mina rara. Que mina rara resultaste, ¿eh? ¿Y eso? Pensaba nada más. Lo extraña que es la vida a veces. ¿Qué estás jugando a las adivinanzas? Yo no tengo mucho tiempo, Matías. ¿Estás muy ocupada? Sí. Bueno, yo voy a salir. No sé si vuelvo. Mientras la empresa se hunde. Bravo. A ver, Beto, ¿qué hay acá? ¡Mas galenas! Te las traje porque me dijiste que te gustaban. ¡Ay, te acordaste de mí, mi amor! ¡Gracias! Pero claro, ¿cómo no me voy a acordar de vos? Y sos el tipo más bueno que conocí en la vida, Beto. ¿Sabés una cosa? Tengo que traer una remera también. Pero no sabía qué talle comprar porque no sos chiquitito pero las usas muy grandes, ¿no? Sí, XL. Extralars. Ah, Extralars. Bueno, sí, entonces, para otra vez. Pasajeros con destino Mendoza, abordar el ómnibus en la plataforma número 2. Repito, pasajeros con destino Mendoza, abordar el ómnibus en la plataforma número 2. Gracias. Tan a mano que tuve la felicidad. Un lugar que era como mi casa. El mejor laburo. Amigos de verdad. Lo eché todo a perder de puro estúpido. ¿Quién es un pitillos de porra? Y la piba más buena. Y más linda. Si hasta me parece que la escucho todavía. ¿Y sos tonto? ¿Me lo vas a dar o no? Juanita. Juanita. ¿Estás loca? ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo llegaste? Qué suerte poder darte un abrazo. ¿A dónde vas a ir, Gato? ¿No te pensás que yo te voy a dejar subir a este micro sin que arrindaste a esa mano de piloto primero? ¿Eh? ¿Es que yo puse mi vida en tus manos cuando te dejé pilotear la noble burraca? ¿Vos estás loco? Juanita. El maestro. El maestro. ¡Gracias! ¿Qué haces? Mi hermana te hizo algo parecido alguna vez, ¿no? Cecilia. Pero Carla y yo somos muy distintas. ¿Y sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? Carla tiene mucho que perder. Y yo no. Maxi. Maxi, por Dios, hubieses aparecido muerto con tu propio revólver. Maxi, sos muy descuidado. No puedo creerlo. Escúchame. ¿Cristina sabe quién sos? ¿Sabe que andás armado? No, no tiene idea todavía. Bueno, doble descuido entonces. A cualquiera le llamaría la atención un arma como esa. ¿A qué viniste? ¿A darme lecciones? No, no, no. Vine a demostrarte que te escondés mal, que te estás volviendo previsible. Escuchame una cosa, Maxi. ¿Vos no te das cuenta del peligro o te crees inmortal? ¿A qué viniste? ¿A mostrar tu poder? ¿Tu inteligencia? Un poquito de maldad. Y encima decir que no me estás seduciendo. Vine a demostrarte que estoy a tu altura. Y a contarte algo que supe hoy y que sé que te va a interesar mucho. Mira vos. ¿Querés saber? ¿Querés o no? Sí. Diana tiene en Europa los bonos que no aparecen. Más precisamente en París. Y está liquidando todo y no piensa compartirlo con vos. Pero no me hagas reír. ¿De dónde sacaste eso? ¿Vos sos adivina ahora? No. Las noticias llegan muy rápido a Hermes. Alguien lo está ofreciendo en venta. La voy a matar. Maxi, Maxi, Maxi. No me digas nada, la voy a matar. Seguís siendo tan impulsivo, va a ser ella la que termine matándote a vos. Y ella no va a ir presa porque es creativa, porque es ágil, porque piensa rápido. ¿Qué me querés decir? No te entiendo. ¿Vos sabés cómo vas a terminar? ¿Cómo? Como Nicolás Freire. Suicidio y caso cerrado. No te entiendo. ¿Qué me querés decir? Me necesitas, Ponti. La inefable Alina Montaigne es capaz de apelar a cualquier recurso. Ya empezó. Está insinuando que tu viejo vive. ¿Me mandó a llamar, señora? Sí, Serena. Quiero que sigamos hablando de tu libro. No me mires con esa cara. Anda y sentate. Me da curiosidad que sea usted quien lo propone. ¿Esta vez a cambio de qué? A cambio de nada, Serena. O tal vez de una pizca de inmortalidad. No tuve un hijo. No planté un árbol. Tal vez... Tal vez pueda pasar a la historia a través de un libro. De un libro escrito por la persona que más me ha odiado en el mundo. No es increíble. Pero me gusta. Un libro que diga... Que diga toda la verdad, Serena. La verdad. Algo muy difícil de desbrozar entre tanta mentira. Es que se acabó la mentira. De ahora en adelante. No va a haber más que verdad. Bueno, por saber de qué están hablando. Basta, Juanita. Porque si espiás, les aviso, ¿eh? Vaya si eres capaz. Pero te perdono, hija. Hoy me has hecho feliz. Gracias. De nada. ¿Por qué no le avisas a tu abuelo que estás acá? ¿Se va a preocupar si no? No, que va. Él me llamó Remis. Sabía que venía a ver a mi padre. ¿A tu padre? Bueno, está bien. No te burles. ¿Le estarán arreglando la boda? Ya, lo dudo mucho. Y no hables alto porque si no, tu padre lo va a correr otra vez. Ojo, Cato, ¿eh? Ojo, no cantes victoria que todavía tengo ganas de estrangularte, ¿eh? Pero jefe... No, jefe es un cuerno. Jefe es un cuerno. ¿Qué jefe ni jefe? ¿Qué jefe? ¿Qué... Juanita es mi nena. A ver si te entra eso en la cabeza. No sé, yo seré de la edad de piedra, ¿viste? Bueno, bueno, para, para. Para, Gatito. Para, mi viejo. Yo... Tengo que ser moderno, tengo que entender... Que vos la querés. Que ella... Te quiere. Se me revuelve la sangre. A mí, ¿qué querés que te diga? Se me revuelve la sangre, Cato. ¿Vos? Jefe. Usted estuvo tan comprensivo en la terminal. Hasta me abrazó. Sí, sí, porque soy un... Sensible idiota, por eso. Y a veces me pongo a pensar si no sería mejor que estés viajando a Godoy Cruz, vos. Mirá. Pero bueno, yo tengo que ser razonable. Tengo que ser razonable, ok, voy a ser razonable. Vos no sabés la voluntad que estoy poniendo, Cato. Vos. Cato. Cratito. No, estoy bien, estoy bien. Ustedes... Se quieren. ¿No? Sí. ¿No? ¿No? Y yo ahora me pregunto. ¿Vos no podrías haber puesto los ojos en otra, Cato? Yo traté, Jefe. Sí, trataste, trataste. Te salió todo para la miércoles, viejo. Bueno. No, está bien, está bien, Cato. De verdad, de verdad que... Ya está, ya pasó. Ya pasó. Lo único que quiero que entiendas es que... Mirá, Juanita es una joyita, Catito. ¿Eh? Cuídala. Cuídala. No la hagas llorar. ¿Sí? Trátala bien. Trátala bien. Y guarda con ponerle una mano encima, porque yo soy el padre. Y le llegas a poner un solo dedo encima, entonces desaparece. Pero no, del planeta desaparece. Te lo aviso. Catito. No le vayas a fallar. Este capítulo podría titularlo Shopping en Miami. La señora miró su guardarropa y sus 25 trajes, 40 vestidos, 30 túnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Le dijeron que no tenía nada que ponerse. Ah. Es aburrido. Porque es mentira, Serena. No me voy a Miami. Y sos la única que lo sabe. Me voy a Puerto Madryn. Eso yo me gusta más. Nostalgia. Curiosidad, qué sé yo. Va en busca de sus raíces. No lo creo. No sé, podría ser. Tengo ganas de volver a ver el puerto. Quiero saber si siguen llegando esos barcos desde lejos. Si hay algún niño que ocupa mi lugar en los muelles. Quiero saber si el mar sigue oliendo siempre de la misma manera. ¿En qué estábamos, Serena? Bueno, lo que quieran. Bueno, a ver si vamos a matar a un cordero, ¿no? Está bien. ¿Quién lo va a hacer? Ah, ok. Ok. Sí, sí, sí. Bueno. Y seguiré trabajando. Sí, ahí van. Siempre hay cosas que tengo que terminar y... Bueno, ya no estoy más enerme, como sabés. Ok. Hablamos. Adiós, Nacho. Adiós, Nacho. ¿Qué te trae? Bueno, me encanta el calor con el que me recibís. Aida ya no está en esta casa, por si no te enteraste. Vengo a verte a vos. Tema, porque estoy muy ocupado. Vengo a pedirte ayuda. No puedo solo. Me estoy hundiendo.